mismo, estamos platicando, haciendo preguntas, así que en eso estaba detrás de cámara. Pero bueno, de este lado del mapa les cuento, este centro de baja presión ha estado depositando toda esta inestabilidad, actividad de fuertes lluvias en el sur del país. Como vemos, pues ya esas lluvias se han desplazado más hacia el sureste, dándole paso a condiciones mucho más estables para este fin de semana, ustedes en el sureste del país. Pero vemos en la costa oeste, señores, actividades de nieve. Les recuerden que les dije que del Pacífico tenemos este desfile de tormentas, así que bueno, mucha paciencia, hacer planes, si ustedes tienen planes al aire libre, los van a tener que cancelar desde el estado de Washington hasta Idaho, en Arizona, pues lloviendo para este fin de semana. La famosa señora Tormenta Solar, este espectáculo de la madre naturaleza, la famosa Aurora Bolear, que bueno, pues ya saben que fue causada por esta tormenta geométrica, y bueno, los afortunados fueron los estados del norte que pudieron ver este espectáculo bellísimo de la madre naturaleza para ustedes, desde Minnesota, Wisconsin, hasta Vermont, como podemos observar. Así que esto ocurre, yo diría que cada 10 años, ¿no? Sí, lo vieron y lo disfrutaron, qué rico, envidia de la buena. Así que por aquí tenemos las temperaturas bajas en el norte del país, regresa el ascenso de temperaturas en todo el sureste, en el noreste del país, es debido, recuerdan que ustedes tuvieron temperaturas en un dígito, así que bueno, todo promedio para esta época del año, la actividad de precipitaciones, efectivamente regresan para ustedes en todo el sureste y el noreste del país, Chicago también, pero mañana sábado, estas son las máximas y mínimas temperaturas. Al mal tiempo, señores, buena cara, ya llegó el fin de semana, disfrútelo, estamos en un live stream, ahora mismo, entre, para que podamos platicar y ver qué van a ser el fin de semana y todas esas cosas que de hecho Michelle también estaba en vivo. Así es, mi querida, yo también ya saqué las botas después de ver tu pronóstico. También Alejandro Berry, la bufanda, la chamarra, todo, pero estamos muy, muy al día de cómo va el fútbol mexicano, yo sobre todo porque mañana juegan los rayados. Mañana juegan rayados el partido de vuelta y lo tendrán que ganar porque perdieron la ira, a mí me gusta cuando hace frío en Miami, fíjate, porque sí, después es un calor sofocante que el frío, el frío me viene bien, pero ya estamos metidos de lleno en la liguilla del fútbol mexicano, ninguna de las llaves se definió en las idas, la moneda en el aire para las vueltas, los detalles a continuación en los deportes de impacto.